¿Cómo hago este límite rápido? Es menos infinito. Yo he puesto menos 10 aquí y ya está. Y queda elevado a menos 10 por menos 11. Y me da negativo. Que yo, para saber para dónde tiende, lo que hago es sustituir x por un número pequeño. No, no, todavía no. He elevado a menos 10 un número que está muy cerca de 0. Y esto es negativo. Si queda un número 0, negativo. Y eso me da esta información. Que la función por aquí va a tirar más infinito y que por aquí va a tirar 0 por abajo. O sea, que va a ir así. Tiene una asintota horizontal. Y solo me queda saber cómo va por aquí en medio. Y para saber cómo va por aquí en medio, derivado del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea que queda elevado a x por x. Pero con menos es la fórmula que he ido. ¿Cómo? Es una multiplicación. Pero que he derivado con menos 10. No es en... A no es nada. La derivada es elevado a x por x. A ver, si yo igualo esto a 0, ¿cuál es la única solución? Rayita 0. Pero con el menos 1 y con el 1. A ver, elevado a menos 1 es 1 partido e. Por menos 1 es menos 1 partido e, que es negativo. Y en 1 es positivo. Así que esta criatura es decreciente y creciente. Y cae en un mínimo de 0. Yeah. Uy. ¿La derivada de esas cuágenes es eso? Porque hay un mínimo de 0. ¿Eh? ¿Y yo? ¿Por qué hace así? ¿Y tú cuando piensas en un mínimo, piensas en un mínimo por aquí? ¿A que sí? Lo mismo que he pensado yo cuando lo he visto. Pero yo no lo digo. Ahí parezco más listo. Yo es lo primero que he pensado. Y yo, ¿eh? No, no. Tiene que ser así. Otra vez un huevo. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Y yo por qué? ¿Pero no sería así? ¿La derivada de eso es eso? Sí. ¿Qué pasa? Derivada del producto. Derivada de elevado a x, que es elevado a x. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, elevado a x, por la derivada de x menos 1, que es 1. Claro. ¿Qué elevado a x es derivado? Porque es elevado a x. Porque es igual. Lo vuelan las reglas. Porque es así la regla. Te lo tienes que tragar. ¿Te lo puedo mostrar con límite cuando se tiende a cero de... ¿Te lo hago? Ah, vale, vale. Pues yo te lo demuestro. Te lo crees. Y ahora la segunda derivada. O sea, la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por el derivado del segundo. Fíjate que cosa más bonita. Para que esto sea cero, x más uno tiene que ser cero. Así que me da el menos uno. Qué bonita es esta función. Es bonita, bonita. Entonces me coge el menos dos y el cero. Si pongo el menos dos aquí, me da negativo. Y si pongo el cero, me da positivo. Esta me cabe aquí. Siempre hago mi tablita. Yo pongo esto. Los puntos singulares son el cero y el menos uno. Y para cero vale menos uno. Y para menos uno vale. Para menos uno vale. He elevado a menos uno por menos dos. Menos dos partido de. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso, eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Igual a la segunda derivada, cero. ¿Qué es esto? Igual a la primera derivada, cero. Porque elevado a x nunca llega a ser cero. Así que solo x puede ser cero. ¿Para que sea cero? Y elevado a x nunca va a ser cero. Y aquí lo mismo. El elevado de aquí nunca va a ser cero. Miren que cosa más bonita. A ver si completo lo que prometo. A ver. Pasa por el cero menos uno. Que hemos dicho que es un mínimo. O sea que aquí va así. Y efectivamente. En el cero es cóncavo. O sea que tiene que ser así. Luego en el menos uno. Que vale menos cero setenta y cuatro. Que sería más o menos por aquí. A ver cómo hago la burbita bien. Aquí es cóncava. Y en el menos uno pasa a ser con besa. Y tiende a cero por abajo. Es una cosa así. En el cero menos uno tiene un mínimo. Y luego crece. Que no es una recta. Que no es una recta. Esta es más bonita. Aquí es de creciente hasta el cero. Aquí es creciente. Aquí es con besa. Aquí es cóncava. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué hacemos? Lo que hay. Da cín. Yo lo que hago para cuando tengo dudas. Sustituyo un número y ya está. Menos diez fuera. Ya está. Me da menos cero coma cero cero cero. Ya está. Cero por abajo. Pero cuando veamos otros días que hay algunas que la cruzan. Hacen así. Pasan por aquí y luego hacen así. Es más divertido todavía. Hergenes. La cruzan.